Ya estamos de regreso familia y le puedo hacer una pregunta súper especial. ¿Ustedes creen que se puede hacer dinero sin dinero? Sí, escucharon bien. Sí, Cristian, no hagas esa cara. De eso nos viene a hablar Mauricio Benoist. Ilumínanos, hermanos. ¿Se puede hacer dinero sin dinero? Claro que sí, se puede hacer dinero sin dinero. Si los machas pudieron hacer pirámides sin estructuras, nosotros podemos formar una empresa sin tener capital. Esto es muy sencillo. El principio que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que quitarnos de nuestra mente las limitantes. Las limitantes no existen. Lo único que existe en nuestra mente son oportunidades. Entonces, ¿qué podemos hacer? Los servicios son las mejores oportunidades para empezar a crecer y para empezar a capitalizar tu vida. Los servicios, acuérdate bien. El primer pensamiento de un empresario es este o de un microemprendedor es este. Necesito dinero para montar un restaurante, necesito dinero para poner una ferretería, necesito dinero para hacer tal cosa, para gastar en una infraestructura. Yo te reto a ti a que no inviertas en una infraestructura, sino que vendas un servicio, algún conocimiento. No hay nada mejor pagado que vender conocimientos. Si tú intercambias tu tiempo por dinero, que es lo que hace la mayoría de las personas, simplemente tiene un límite porque tiene un intercambio de tiempo contra dinero, tiempo contra dinero. Pero si intercambias conocimientos contra dinero, no va a tener límite. Ahora tú me dirás, bueno Mau, pero yo a lo mejor no pude estudiar, a lo mejor no tengo muchos conocimientos, no he tenido la posibilidad de irme a las mejores universidades del mundo. Bueno, entonces intercambia los conocimientos de otras personas. Acércate a personas que tengan maravillosos conocimientos, pero que no sepan venderse y tú ayúdalos a venderse. Así inicié mi negocio de consultoría. Me acerqué a personas que tenían muchos conocimientos de cómo dirigir negocios y yo iba a las empresas y los vendía a ellos para que en el medio quedaba yo y terminaba siendo un broker de ellos dos. Entonces puedes capitalizar tus conocimientos o puedes capitalizar los conocimientos de otros. Esto es muy sencillo. Así que las excusas simplemente van a quedar en el pasado. Si los machas pudieron conquistar el mundo, hacer pirámides increíbles sin estructura, tú también la puedes formar. Lo único que te pido es, uno, aprende más cosas o dos, acércate a personas que las sepan y tú simplemente comercialízalos a ellos. Nos vemos. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.